Hola a todos, me llamo Bernardo Guzmán Blanco, soy Subgerente de Relaciones Públicas de Eventos para Latinoamérica de Nintendo y estamos aquí en Los Ángeles en WonderCon 2016 para traerles Star Fox Zero, Star Fox Guard y Metroid Prime Federation Force por primera vez al público. Todos estos juegos se van a lanzar en los próximos meses para el mercado y estarán disponibles en tiendas para todos los fans en América Latina. Star Fox Zero y Star Fox Guard vienen el 22 de abril. A finales de la primavera viene Metroid Prime Federation Force y también viene Kirby Planet Robobot y la nueva línea de Amiibo de la serie Kirby para el 10 de junio. Si están en Los Ángeles los invitamos a que vengan, nos acompañen, sonrían mucho y se diviertan con nosotros. Gracias.